Hola, hola Roadtrippers, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Roadtrip a Cabo Norte a bordo de la Germeneta. Si acabáis de llegar y no sabéis quiénes somos, somos Bea y Robert de Germen Viajero, una página web especializada en Roadtrips y turismo itinerante, y este es nuestro canal de YouTube. En la ruta de hoy vamos a descubrir la ruta panorámica de Rondane. Son 75 kilómetros y tiene un desnivel de casi 400 metros. Nos movemos en una altitud entre 700 y 1050 metros para descubrir las montañas azules. Sí, vamos a descubrir el Parque Nacional de Rondane, es de los primeros parques nacionales de aquí, de Noruega. ¿Y qué vamos a ver? Pues un paisaje de un verde un poco especial. Muy particular. Vamos a ver montañas, vamos a ver una iglesia con muchísima, muchísima historia. Vamos a ver cascadas, vamos a ver agua, y yo creo que lo mejor es que lo pongamos ya, ¿no? Sí. Si no, pues nada, ahora sí, arrancamos. Para empezar esta ruta panorámica de Rondane nos hemos subido hasta uno de los puntos que hay que ver, el primero que teníamos apuntado de esta ruta, que son las minas de Fondal. Estas minas que tengo aquí a mi espalda, bueno, y este recinto que está lleno con todos los edificios que se utilizaron mientras que estas minas estuvieron en funcionamiento, ahora se pueden visitar, son un museo, y explica la historia de estas minas que estuvieron en funcionamiento desde mediados del siglo XVIII hasta 1993. La verdad que está súper bien conservado y las vistas desde aquí son chulísimas. Gracias. 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 Continuamos la ruta hacia el sur. Hay que aprovechar el sol que nos hace. Hemos tenido que parar en medio de la ruta porque desde que ayer nos acercamos a esta zona estamos viendo como que hay algo de vegetación que le da un tono verdoso un poco extraño a la vista y hemos estado investigando un poquito y son unos líquenes específicos que salen en algunas zonas pero también en esta zona de rondanes, se llaman líquenes de claidonia y sirven de alimento a los renos y esto es importante porque estamos en una de las últimas zonas de Noruega donde quedan rebaños de renos salvajes, le sirven de alimento y también el líquen sirve como para fertilizar el suelo y que salgan otro tipo de planta. Y bueno pues es que da como un aspecto como si fuese una nieve verde súper chula. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Skromburg, esta es una de las áreas de descanso desde donde salen bastante de la ruta de senderismo de aquí del Parque Nacional de Rondanes. El Parque Nacional de Rondanes fue uno de los que primero se declararon aquí en Noruega y aquí a las espaldas tenemos el macizo de Rondanes y en el área de descanso hay una zona de picnic, hay baño, hay un aparcamiento que es gratuito y hay una zona de cafetería que ahora mismo está cerrada pero que entendemos que en temporada alta pues estará abierta. ¡Gracias! 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 Aquí en este área de descanso justo al lado de la carretera nos hemos encontrado con la réplica de un mosaico del siglo XII que está en el Museo Nacional pero no se ve muy bien desde aquí porque está hecha en granita y es todo el suelo así que yo creo que lo mejor es que levantemos a dronete y que nos lo enseñe desde arriba. Estamos en Solverplassen y es un mirador que está justo al borde de la carretera. ¡Gracias! 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 Este es el Banbrook Museum. El museo está cerrado pero sí que podemos visitar en este rinconcito una cascada enorme y algunas construcciones donde se explica cómo se utilizaba la fuerza del agua. ¡Gracias! 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 Un saludo Nos desviamos de la carretera 27 que es la principal de esta ruta para coger un ramal que nos lleva al último punto que tenemos marcado en esta carretera de Rondane que es la iglesia de madera de Soya Esta iglesia tiene algo muy especial y es que así contando brevemente la historia porque se nos está poniendo a llover en el año 1720 sacaron una ley aquí en Noruega en la que todo el mundo tenía que ir a la iglesia al menos dos veces al año Estamos en un valle perdido en las montañas en una montaña glaciares y la iglesia más cerca de este pueblo de Soya estaba a semanas, incluso a meses de camino andando Incluso llegó gente a morir de camino a la iglesia ¿Qué pasa? Que reclamaron poder hacer una iglesia aquí en el pueblo para no tener que desplazarse Les dieron permiso pero no les dieron fondo Entonces esta iglesia la fundaron los vecinos de la zona con su propio dinero en 1738 Y desde entonces está aquí Y mirad cómo es ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Germeneta, que solo es un 12% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os ha parecido? Chulo, ¿verdad? Muy bonito, un paisaje muy particular y muy especial, la verdad, nos ha gustado. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, dejadnos un comentario para que sepamos qué os ha parecido, y ya sabéis, activad las notificaciones y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publicamos un vídeo. Y nada, pues seguimos la próxima semana descubriendo Noruega a través de sus rutas panorámicas. Hasta la semana que viene, Roadtrippers. Chao. Adiós.